y vamos con abandon 2022 un título que significa abandonado pero esta gente porque hay mucho trabajo en el una o al final 2022 102 minutos que válgame el señor estado hundidos de américa dirigida por spencer squire que también guioniza pero con otros dos guionistas que bueno para esto no hacen falta tres guionistas a no ser que entre los tres sumarán una neurona que es posible bueno lo que estaban quedando oportuno puede ser puede ser el protagonista yo no es que conozco es más robert hay que ver con los jovencitas que ella te va a mirar en el espejo de tu padre el eric dios mío pero está más guapa que el padre mucho más mucho más que el chano que el hombre un buen acto pero aquí está desaprovechado por completo y luego tenemos aquí a john gallagher jr que bueno hace del marido que anda por ahí el marido de la prota que se parece a pablo iglesias y trabaja cuidando cerdo igual que pablo iglesias exacto sí es lo mismo de verdad que esta peli que se te pone a verla y tú dices oye este argumento me parece muy original yo no lo he visto nunca o sea una pareja que ha tenido una movida en la ciudad se mueve a una granja que la mujer de un niño que tiene depresión postparto sí quiere que original y luego puede estar en la casa y empieza a sentir cosas raras que si pueden ser sobrenaturales que si no en un momento dado parece el personaje michael shannon que le dice mira tú finge que eres el tonto mudo del pueblo porque porque el personaje habla pero yo que sé se cuela en la casa de esta gente allí con la cara toseria hola traigo una cerveza y tú dices usted quién es que hace usted aquí por dios antiguamente los vecinos traían una tartita de manzana cada uno lo que le guste no pero ni tocar la puerta ni nada está en que están peces estaban discutiendo no sé qué movida y habían escuchado habían entrado en una habitación que estaba y el pablo iglesias había forzado la cerradura con la chepa le había metido un chepazo y abrió la puerta y justo que estaba dentro llega gente pero este hombre de dios no sabe que se puede ya se debe llamar a la puerta por lo menos con los nudillos nada dentro allí ya está igual y eso de la habitación secreta nunca lo he visto una película de terror y bueno y que el vecino que supuestamente está ayudando tiene algo que ocultar madre mía madre mía que tres guionistas y cómo han parido una nueva fórmula en el cine de terror maravilloso yo creo que los tres han visto la misma película y han dicho vamos a copiarla es un copi pega ahí igual después lo repartimos lo que no sé y ya está no da, no da, no da la peli de mierda que no vale bueno vale para antena 3 por la tarde para dormir no tiene otra finalidad no tiene otra finalidad gracias no tiene otra finalidad Gracias.